Y a ver, esa coquita boliviana Y a ver Rrrrsa Esa coquita ¡Ají! ¡Ají! ¡Viva! Están de española, corren tus penas Cantar, bailar, te sucesito, deses la vida Cantar, bailar, te sucesito, deses la vida Y se va la segundita ¡Eso, eso! ¡Y el dolor! ¡Va más, va más, va más! ¡Va más, va más! ¡Y se vuelve! ¡Qué rico la cuequita! ¡Slandra española, corren tus penas Cantar, bailar, te sucesito, deses la vida Cantar, bailar, te sucesito, deses la vida ¡Ajá! ¡La, la, 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 la! ¡Rorito! ¡Tómate la chicha, vica, parro! ¿Para qué? ¡Para que se tepare el pajarro! ¡Se viene lo que falta! Música Música